¿Qué es la Facultad de Derecho de la UNAM? Mi nombre es Jessica Mandoja, tengo 20 años, estoy siendo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y voy en cuarto semestre. Pues ha influido bastante porque me ha servido de motivación para seguir sacando un buen promedio, seguir echando de ganas. Me permite comprar materiales, libros, lo cual obviamente me permite entregar mejor mis tareas. ¿Qué es la Facultad de Derecho de la UNAM? Sí, y soy el primero en la ayuda de estudiar fuera del estado. A uno como estudiante lo motiva, lo motiva bastante para decir, bueno, ok, pues tengo que sacar mejores calificaciones porque si no pierdo mi beca, que a su vez ayuda a mi familia o me ayuda a mí mismo. Los planes al futuro es tener mi propio despacho y también uno de mis sueños es trabajar en la Secretaría de Gobierno. Bueno, mis planes al futuro a mí en un plazo es empezar la maestría, probablemente trabajar a la bar. Uno de mis principales sueños es consolidarme como un investigador de primer nivel y probablemente dar clases en un futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.